El gobernador ha tomado una decisión importante de invertir en el sistema Itilluro. Son 88 obras entre terminadas y en ejecución. Y esta es una obra emblemática, desde alteo de diques, acueductos, cisterna, etc. La verdad que está en la última parte de esta obra. O sea que cerca de 100, porque estamos inaugurando otras obras más y otros pozos más, así que pronto tendremos 100 obras en el sistema Itilluro. Una decisión del gobernador y trabajando con el intendente y con el presidente de agua. Entramos en la cisterna Villagüemes, en el barrio, una zona oeste de Tartagal. Estamos con una obra que es una cisterna de capacidad de 4.500 cubos que duplicaría el abastecimiento actual de lo que vendría a ser la zona de Tartagal en la zona centro y toda la zona oeste. Esta cisterna se provee de unas cisternas en Yacuy de 1.500 cubos que mediante un bombeo con la potencia adecuada conduce toda esa agua para acá. Esta obra costó aproximadamente casi mil millones de pesos, lo que merece todo el sistema. Relativo aproximadamente en dos meses. Pozo número 4 está ubicado en el barrio Tomás Sánchez, en la parte este de Tartagal, colindante con la misión Cherenta y parcela 37. Ese pozo va a tener una producción aproximadamente de 30 cubos hora, que son unos 30.000 litros por hora y va a solucionar la problemática del barrio Tomás Sánchez, Cherenta y parcela 37, beneficiando a 600 habitantes. Es una obra que encargó Nación con presupuesto de Renabab y quedó inconclusa por falta de presupuesto. Salga una partida presupuestaria de la provincia para terminar la obra definitivamente con el nexo a la red y la duración estimada serían unos 60 o 70 días hasta que esté en servicio. Obras emblemáticas que quizás son las más importantes de los últimos 50 o 60 años de San Martín, como el Alteo Limón, por ejemplo, que estaban, por ejemplo, esas financiadas con Nación en principio. Al final fue provincia que la terminó financiando. Lo mismo nos está pasando con ese pozo que acaba de anunciar el intendente que se estaba haciendo con Renabab, financiamiento nacional, lo estaba ahora pagando la provincia y se están poniendo al hombro muchísimas situaciones que tenían un financiamiento diferente y, bueno, el gobernador decidió hacerlo de todas maneras porque sabemos la necesidad que tiene el departamento. Hoy Aguaret se está independizando, el sistema de Tijuro. Cada cosa que se está haciendo tiene que ver con otra. Lo veníamos diciendo hace un tiempo, esto no va a ser de un día para el otro, pero cada día que pase van a ir notando las mejoras en el servicio.